Venía en la calle tranquilo, pitando, cantando, para adentro mío Maquinando con canciones que no salen de mi mente y que nunca escribo Caminando por la vereda que te hereda, viejos tropezones me crucé esta gema Una melodía a lo lejos pasajera, no le das cabida pero al rato se te pega Entonces ya me siento, creo que nada me frena, siento que me destrabo y se me sale la cadena Me siento más liviana como algo que me eleva, son muchas sensaciones pero que son todas buenas Me fijo en la gente cruzando en la cebra, el pibe que te pide en la plaza una seda Me veo a los gurises saliendo de la escuela, me acuerdo de las pasajolas que hacía mi abuela Todo eso pasa cuando salgo a caminar Ves mucha secuencia cuando estás en movimiento No todo es tan bueno como suelo dibujar Ya conocen todo el cuento Manos de tijera, su brazo a la luna, no le importa nada, no le cabe una Tijera, quiere ver con el pueblo, cuidar su bolsillo pero él se piensa, no es tan sencillo Suspéndalo, que es un afano 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 Manos de tijera, sube hasta la clona No le importa nada, no le cabe una Suspéndalo, que es un afano 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 Suspéndalo, que es un afano